Subirá, ¿cuál renuevo delante de él como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le desemos, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le desemos. Subirá, ¿cuál renuevo delante de él como raíz de tierra seca? Subirá, ¿cuál renuevo delante de él como raíz de tierra seca? Subirá, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le desemos, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le desemos. Subirá, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le desemos. Subirá, ¿cuál renuevo delante de él como raíz de tierra seca? Subirá, ¿cuál renuevo delante de él como raíz de tierra seca? Subirá, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le desemos, para que le desemos. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le desemos. Para que le desemos.